Buena gente, COBA, el peluca está cerrando las listas de diputados, senadores, gobernador de Buenos Aires y todo el quilombo ese que tiene. Ya hay algunos nombres, así que por encima, por ejemplo, tenemos al DIPI de la Matanza, Villarroel Vice, no sé qué sorongo va a ser, Marro, Diana, Mondino. Estaría buena fórmula Mondino Marra, más que nada Mondino Primera para agarrorear el voto a Amo a la Reta por ser un tibio y buen gestor, ¿no? Ella lo puede ganar. Después tenemos Moreno, por ejemplo, a una candidata que es médica y le pega a la compañera Mariel Fernández de ese municipio, mirá. La diferencia de Mariel Fernández, hoy la actual intendente de Moreno, la que yo podría llamar la peor intendente de Moreno, ella cuando asumió vivía en Cuartel Quinto, como yo, pero se fue a vivir a un country, alejada totalmente de los vecinos. O sea, ¿la intendente de Moreno vive en un country? Perdón, perdón porque se... Bien, la chica tiene 28 años y supuestamente ya tiene todos los fiscales de mesa de sobra para cuidar los votos del león ahí. Son como 1300, por ahí tiene como 1500 fiscales más o menos y puede conseguir más. Bueno, está bien. Que dicho sea de paso, este es mi municipio, ¿eh? Pero bueno, aparentemente cuando tenía 18 era peronista esta mujer, pero despertó hace unos cuantos años como la mayoría del pueblo argentino por mil ahí, más o menos. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora quiero hablar del caso Marcela Pagano que en estos últimos días sonaba para liderar las listas de diputados por la provincia de Buenos Aires. No sé si para ser diputada nacional o diputada provincial, por ejemplo, como Ramiro Marra o Nahuel Sotelo que tiene mi ley, para que tenga una idea. No lo sé, supuestamente desde el entorno de la mujer se han comunicado desde el partido del peluca. Vamos a ver lo que dicen las notas que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, acá tenemos un tuit de Luis Gazulla. Los fanáticos siempre matan al mensajero. Mila le ofreció una candidatura a Marcela Pagano, quien confirma que eso sucedió. Ahora el candidato lo niega. No fue la única persona que le ofreció sumarse a la Libertad de Avanza. Hubo llamados a Iguazel, Ritondo y de la Torre. Esto dice el panfling de Gazulla ahora. Mirá, conversando con uno de los protagonistas de esa historia, viene haciendo Pagano la periodista política, económica, trabajo social, se conocen mucho en silencio, trabajo solidario, se conocen desde hace mucho tiempo con Javier Milei. La sensación después de intercambiar algunos mensajes y hablar es que va a terminar siendo la candidata a gobernadora. Yo no tengo nada en contra de esta mujer y es mucho mejor que cualquiera que presente cuando cambiemos ahí en la provincia. Pero yo había leído que era para diputada y al parecer no es para nada porque Javier Milei dio un retuit a un consultor político llamado Fernando Cerimedo en el cual creo que trabaja con Milei. Y dijo lo siguiente a lo que mencionó Gazulla. Luis, no es así. Muchos de los que vos nombrás se acercaron para vender caras sus bajadas. En efecto, algunos operaron supuestas reuniones para luego ir a negociar. Hay teléfonos que ustedes tienen para confirmar o desmentir cualquier cosa. Úsenlos. Después puso otro tuit el muchacho este y básicamente nadie le ofreció ser la candidata a la gobernación. No dice nada de diputados. Esa podría ser. Y como pueden ver, Milei le dio un retuit. Así que confirmado que es mentira. O sea, todo medio raro por estas filas. Eso de la bajada que nombró Cerimedo, que fueron ofrecidas a Milei por alguno de Bullrich, significa yo armo las listas y vos decís que vas conmigo. Eso es básicamente. Terceriza las elecciones en Buenos Aires y después esa gente hace lo que quiere, no es de Milei. Es un tema aceptar eso. Pero ¿saben qué es lo más gracioso de todo? Es que estaban empezando a operar a Marcela Pagano con estas cosas, mirá. Había una mujer, creo, en PN, que decía, pues el dólar, el dólar a 42, a 42. Ahora, con el dólar a 4.20, 4.30 o lo que sea. Si le secaron las lágrimas. No dicen nada. El día de ayer, cuando se dio a conocer esta información de esta noticia de Pagano, este medio macrista indignado, que siempre es viral, lo agarran los periodistas amarillos y toda la joda, la empezaron a pegar a la mina. Este es el video que a Marcela Pagano le sale espuma por la boca cada vez que lo ve. Así que les pido, por favor, que no le den un retweet, ni lo arroben, ni pongas me gusta, ni comentes, nada de nada. Hagan de cuenta que no lo vieron, por favor, les pido. No sé si estaba bien escrita ahí al principio, qué sé yo, medio raro todo, eh. Esto lo dice el medio ensobrado. Perdón, perdón, indignado, quise decir. Estaría bueno que se indignen con lo de Carolina Lozada, ¿no? Ya que en 2019, por ahí, puso 1.500 dólares en el telar de la abundancia y no los recuperó nunca más. Ella es candidata a gobernadora de Buenos Aires. Nadie le pide nada, ¿no? Con esa gente no se indignan. ¿Qué le habrá pasado ahí? No lo sé.